Ya estoy puesta pa' tomar Con vestido y tenis Nike Ya no puedo esperar más Enredarme en tu cintura Ya no quiero aterrizar Que no sé lo que me da Con tu aroma de versar Suba la temperatura Solo hay que vibrar Sin preguntar Porque lo nuestro es nuevo Ya no puedo más disimular Tú me pones mal Cuando me bailas solo de noche En la noche Me pones mal Cuando en la discoseta En las doce En las doce Oh, soy so high Baby, ¿cómo? Aquí besa Yo te digo cómo A despegar Dime que me quieres Y no volamos en la Mercedes Lo que quieres comprar Te lo compro yo Si te lleves un shot Yo me tomo dos Ya no hay más que hablar Solo vámonos O me puedes besar O me puedes besar Cuando suene el coro Tú me pones mal Cuando me bailas solo de noche En la noche En la noche En la noche Me pones mal Cuando en la disco Se dan las doce Ay, las doce Yeah So sweet, so high Hi, baby, ¿cómo? Aquí besa Yo te digo cómo Al despegar Dime que me quieres Tú me pones mal Cuando me bailas solo de noche En la noche Me pones mal Cuando en la disco Se dan las doce Ay, las doce Tú me pones mal